Tenemos esta noche en la luna a una cantante española que tiene muchos ases en la mano para tener en su momento una enorme proyección internacional. La prueba está, por ejemplo, en que es su último long play, aparte de en español y en castellano, también lo ha grabado completamente en inglés. Es el tercero que ya graba desde que está en solitario, desde el carrera en solitario, y todos dicen que ese disco va a ser el empujón definitivo para consolidarse como gran intérprete. Tenemos esta noche a Vicky Larraz. Vicky Larraz. Vicky Larraz. Maldita atividad. Maldita atividad. No me voy a romper. Maldita atividad. No te voy a comer. Maldita atividad. Ven abrazarme. Soy real. Y aunque me digan que No has roto nunca un plato Tu mirada me dejó La vajilla hecha pedazos Tu maldita timidez Te hace inaccesible Por lo menos mírate No soy invisible Maldita timidez Instinto natural Maldita timidez No me voy a romper Maldita timidez No te voy a comer Maldita timidez Ven, abrázame Soy real 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 Soy real Maldita timidez Maldita timidez Instinto natural Maldita timidez No me voy a romper Maldita timidez No te voy a comer Maldita timidez Ven, abrázame Soy real Maldita timidez No me voy a romper Maldita timidez No te voy a comer Maldita timidez Ven, abrázame Soy real Maldita timidez Abrázame 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 Maldita timidez